24 horas andando sin parar. Se le entrega una copa y un lote de perejenas. Un estuche de vino Pro Valero y un estuche de productos donosos. Enhorabuena Rosa, muchas gracias por tu colaboración. Un momento. Rosa, Rosa, Rosa. Vuelta a mirar aquí. Rosa. Posteriormente el pandorgo de 2014 os hará entrega de un pañuelo de hierbas típico a nuestra tierra. A todos los premiados. Adelante. Gracias. Un aplauso para nuestra heroína. 24 horas y parar. Muchas gracias. A continuación. Pablo Rago, otro de nuestros héroes. No es necesario que suba. Va a recibir las manos del equipo de la Organización. Igualmente una copa merecida suficientemente. Lote de perejenas Antonio. Un estuche de vino Pro Valero. Y un estuche de productos donosos. Un estuche de vino Pro Valero. Que no me voy a recibir las manos del equipo de la Organización. Vamos. ¿Vivi? Vivi. Vivi. Vipi. Vivo. 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 Demetrio Álvarez, que viene de Asturias, Antonio El Pandorbo le hace entrega a Pablo Rago, de nuestro pañuelo típico de hierbas. Muchas gracias Pablo por tu colaboración, participación. Aquí tenemos a Demetrio Álvarez, venido de Asturias. Ha hecho más de 170 kilómetros en las 24 horas. Igualmente, se le entrega una copa, un lote de berenjenas, Antonio, un estuche de vino Pro Valero perdón, y un estuche de producto ordenoso de Almagro, jamones, escutidos. Muchas gracias por tu colaboración y por tu esfuerzo. Demetrio, eres un grande. A continuación, otro héroe, Fausto de Elche. ¡Por favor, Fausto! ¡Arriba! Hace entrega Ana, su esposa. Su esposa le va a hacer entrega de la copa merecida. Enhorabuena, muchas gracias por tu esfuerzo. Recibe igualmente un lote de berenjenas, Antonio, un estuche de vino Pro Valero y un estuche de producto ordenoso. Fausto, Ana, mirad ahora para acá. Muchas gracias por tu colaboración y por tu esfuerzo. Igualmente, Antonio Pandorgo le impone el pañuelo de hierbas típico. Muchas gracias. A continuación, Rafa Martínez, otro héroe. ¡Venido de Valencia! ¡Vamos, Rafa! ¿Estás aquí tú también? ¡Hombre, no! ¡Arriba, Rafa! Estaba este sin fotógrafo el otro día que quería hacerse conmigo. ¡Sí! ¡Vamos, Rafa! A Rafa le hace entrega de la copa Eugenio Criado, coordinador de esta prueba. Se ha batido el cobre durante mucho tiempo para que saliera adelante esta carrera. Rafa es un monstruo y Eugenio un poco más. ¡Rafa campeón! Muchas gracias, Rafa. Gran esfuerzo. Recibe igualmente copa, lote de berenjenas, Antonio, un estuche de vino brobalero y el estuche de productos donosos. Pero sobre todo, recibe nuestro cariño. Además del pañuelo del Pandorgo, recibe el cariño y el reconocimiento de todos. Como el resto de héroes. Muchas gracias por vuestro esfuerzo y por vuestra participación. ¡Muy bien! A continuación, Manolo, otro monstruo. ¡Vamos, Manolo, arriba! Manolo ha corrido y ha corrido a buen ritmo. ¡Entrega a Carmelo! ¡Por favor, Carmelo! ¡A entregar la copa a Manolo! ¡Vamos, Manuel! ¡Vamos, Manuel! ¡Vamos, Manuel! Manolo ha corrido también una peña de kilómetros y a un buen ritmo. No puedo asegurar que he corrido con él un rato. Manuel, para acá. Igualmente recibe trofín. ¡Ambelis, va! No tiene lote de berencenas, Antonio. Escucho de productor de meso. Se le pone nuestro pañuelo típico de hierba por Antonio. Sí, se os dirá, que voy a hacer mucha. El pandor con pinta torfín. ¡A ver, mirad! Aquí nos hacemos la foto de rigor. Ana, tienes que estar en la foto. Ana es la presidenta de Acrear. Muchas gracias por tu esfuerzo. Muchas gracias. ¡Ambelis, vamos! A continuación. José Moreno, otro héroe. José Moreno, por favor, arriba. Entrega Lía, tesorera de Acrear. ¡Vamos, José! ¡No te hagas el remolón! ¡Enhorabuena, José! ¡Eres un grande! Recibe trofeo de Lía, tesorera de Acrear. Igualmente recibe... ¡Ana! ¡Mirad para acá, Ana! ...lote de berencenas, Antonio. Un estuche de vino brogalero. Y el estuche de productos donosos. Se le impone el pañuelo de hierbas por el pandorgo. A ver, la foto de rigor. ¡Foto! Tú tienes que estar en la foto. ¡Foto! ¡Ana! A ver, la presidenta, por favor. A continuación... A continuación se les va a dar un reconocimiento y agradecimiento a los clubes que han participado y que nos han apoyado y han colaborado en todo el desarrollo de la prueba. Por favor, un representante del Quinto Aliento. Por favor, arriba, un representante del Quinto Aliento. Club Maratón Quinto Aliento de Ciudad Real. Colaborador en este evento. Santos Díaz Astilleros, miembro de la Junta Directiva. Muchas gracias por vuestra colaboración. A continuación vamos a reconocer el esfuerzo del Club Proazir. Arriba, un representante de Proazir. Proazir se ha batido el cobre también en la organización, como todos. Muchas gracias por vuestro esfuerzo y por vuestra colaboración. En tercer lugar, el Club Andarines de Ciudad Real. Por favor, un representante de Andarines de Ciudad Real. Muchas gracias, Andarines. Muchas gracias por vuestra colaboración. Y por último, aunque son más nuevos, pero también muy numerosos. El Colegio de Enfermería, por favor, un representante. Carlos Tirado, andaba por ahí. O Pepe, por favor, un representante arriba del Colegio de Enfermería. Hombre, mejor que Carlos y mejor que Pepe. Reyes, tenemos aquí para recoger. Muchas gracias por vuestra colaboración. Enorme. Colegio de Enfermería, enfermeros y corredores. A ver, por favor, Eugenio Criado, que siga, que permanezca en la tarima. Que se le va a entregar un reconocimiento a su enorme esfuerzo en la organización de esta carrera. Agradecimiento que le va a entregar María Criado, su hija. Muchas gracias, Eugenio. Enorme esfuerzo para llevar a cabo esta prueba tan grande y tan complicada de llevar a cabo. Muchas gracias, Eugenio. Felicidades. Ana, Ana, sube. Sube. Espérate, que sube Ana. ¿Podés? A Inoa. A Inoa, sube. Espera, que falta una hija. Que falta va bien. Una palabra. Que diga, una palabra. Que diga, una palabra. Que cante, que cante. Bueno, cuídame el cable, el cable. Que no hay mucho. Quiero decir, que lo he pasado, desde el septiembre que empecé a preparar la prueba, lo he pasado fatal, muy mal. He tenido disputas incluso con mi mujer. Han sido muchos los permisos que hacer y tal, y que realizar, y hasta el último detalle, hasta el imperdible. Y bueno, me he encontrado solo, lo voy a decir así, me he encontrado, me he encontrado muy solo. Pero sí que tengo que agradecer, pues a toda, a toda la colaboración, si me puedo darme voz, de la empresa privada. Arrímatelo, Arrímatelo. Y bueno, principalmente a todos vosotros, a esos que, más que los cinco euros que son importantísimos, es que estáis aquí conmigo. Podría empezar a decir nombres, pero bueno, sé que me iba a dejar esta rosa. Bueno, está, no voy a decir, está Milio por ahí detrás, está Castro, está, bueno, para mí, para mí algo, algo importantísimo ha sido, no sé si sigue por aquí o se habrá tenido que marchar, que estuviera Julián Madrid con nosotros. No sé si todos sabréis, no te levantes, Julián, sabréis su historia. Tuvo un instruz hace, en el mes de septiembre, y se ha estado preparando, primero por él, y segundo, pues por estar y hacer de guía, como tantas veces lo ha hecho con mejor así, pues estar hoy de guía también aquí con nosotros. Y nos ha guiado durante los 11 primeros kilómetros, lo que ha podido, de la prueba. Gracias, Julián. ¡Bravo! Y decir, decir que hasta ayer, para mí el running había cumplido un lustro, y el running se acababa. Sé que está por ahí Joaquín, Nico, los clubes de atletismo, que no quieren que se acaben, pero tendrán que hablar conmigo, y tendremos que hacerlo entre todos. ¡Hay una puerta abierta! ¡Tenemos una más! ¡Tenemos una más! ¡Ya! ¡Hala! Gracias. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! A continuación tiene la palabra Juan Félix, alcalde pedáneo de Las Casas, al que antes de darle la palabra, tenemos que decir, tenemos que agradecer el apoyo que hemos tenido del pueblo de Las Casas, desde su alcalde pedáneo, hasta todos los vecinos, que han hecho posible esta carrera y llevarla a cabo de una manera, pues bastante eficiente. Tiene la palabra. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! En primer lugar, agradecer a los más de 500 participantes en el running solidario a crear 2015, eso es lo principal. En segundo lugar, pedir muchísimas disculpas a los vecinos de Las Casas, porque hemos estado durante más de 24 horas teniendo el pueblo cortado por todos lados y todos ellos molestos, aunque ninguno se ha quejado. ¡Muchas gracias! Agradecer a todos los voluntarios que han estado, tanto de Las Casas, como del Club Atletismo, como de A Crear, como todos. ¿Sabes? Protección Civil, Policía Local, del Ayuntamiento, Mantenimiento, Carpintero, Patronato de Deportes, que no hemos tenido ningún problema con ellos, aunque al principio, pero no hemos tenido al final ningún problema con ellos. Y agradecerle al Ayuntamiento de Ciudadanos en conjunto, que es el que ha hecho tan bien posible que se haga esto, porque si no lo admite no se hubiese hecho. A crear, te decía Eugenio, me decías el viernes o el sábado, ayer, que cuando le coja el bustillo, que a lo mejor sigo, te puedo garantizar que no. O sea, Eugenio ha hablado bien y ha dicho que lleva un montón de meses trabajando. Yo de escenero, que hablé con él, que me lo dijo, llevo también de escenero. Y de escenero aquí os puedo decir que he tenido de todo tipo de circunstancias, de todo tipo, ¿sabes? Tanto de entierros como de bodas, he tenido de todo. Entonces, dentro de mi poco tiempo que tenía, creo que siempre me ha tenido a su lado, siempre. Y ya para terminar, para que no sea muy cansado, deciros que trabajando como hemos estado trabajando, hacemos que las casas cada vez estén más arriba y creceremos, porque sé que muchos de los que habéis venido a vosotros os han gustado las casas y pensaréis en venir a vivir aquí. Muchísimas gracias. Ahora se va a proceder a un sorteo de regalos con el número de dorsal. No os vayáis, porque os puede tocar uno de los regalos que tenemos aquí preparados. Gracias. 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 Gracias.